¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra Luego destruir la bicicleta Yo... Voy a seguir primero ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy yo? ¡Ya va a empezar! ¡No! Siendo... ¿Está durmiendo? ¿Te caí? ¡Adiós! Te voy a morir ¡No! 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 No, mira. No puedo. Me quedé. No, no, y me tiré. No, no, no. No. No me tiré aquí. ¿Dónde estás? No llego, no llego. Vamos a subir y vamos a pagar $10. Y yo voy a ir hasta atrás. Sute, ya rápido. No, si todavía no estás parado ahí. No te llego, no te llego. 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 Suscríbete, güey. Busca el xxHard98xx. Suscríbete. Mira a ver. Yo gasto mi dinero y todo. ¿Vas a jugar, Brian? Es una.... Un obstante. Voy a ser. Voy a ser famoso, Javi. Vamos a ver este círculo, Javi, quiero ir. ¡Vamos, padre! ¿Al otro? Sí. Vamos. Siempre que vengo a vacaciones aquí, siempre está lloviendo. Pero no hay un día que está lloviendo. Señor. Señor, no quiero seguir. Señor. Vente conmigo, padre, vente. Que me dañaron las alturas. Para deshaciar. No puedo. Javi, me dañaron las alturas. Súbete, límite. Aquí podemos mover las manos como un puta. Y esto, cobazo de aquí. Eso es un pato enojado. Por lo sé, que es. Oh, my God. No, hombre, ese está aburrido. No me salgo. Ella me salió, güey. Se mueve muy lento. A la otra hay que subirlo sin pagar, loco. Y no puedo bajar. Yo tampoco, güey. No, vamos a ser viejos aquí. No, hombre. ¿Hasta qué hora va a terminar esto, güey? Ya sé, uno se va a hacer de noche. Ya no le voy a pagar el pinche señor que maneja esto, güey. Debe estar ciego a la verga. ¿Hasta qué hora va a terminar esto, güey? Ya sé, uno se va a hacer de noche. Ay, güey, me quiero bajar. Yo quede bajar ya rápido, güey. No, miren. Cobran mucho por una atracción, ¿no? Sí, güey. No, hombre. No vamos a ser viejos, loco. No vamos a ser viejos. No, hombre. No vamos a ser viejos, no vamos a ser viejos. No, hombre. No vamos a ser viejos, no vamos a ser viejos. No sé, güey. Joder. Yo no me voy a subir esta madre. Ahora me voy a ir a comprar una manzanita de esos de caramelo. ¿Y cuál? De caramelo, my boy. Ya, mero, ya, mero, llegamos. Vamos a jugar carrera con otro amigo. Sí. De fin, ya no quiero ir. Vamos, güey. No vamos a llevar coche tuneado. Él no tiene coche tuneado. Primero me voy a comprar una manzana de caramelo, ¿qué es? Voy a bajar ya. No puedo bajar. No olvides de traerme algunas caras en la lista de caras. ¡Vale ahí! Vamos por un hot dog, sabidante, vamos. ¿Dónde está mi bicicleta? Voy por un hot dog. No se puede. ¿Usted qué vende? ¿Qué vende? Hot dog a la vez. Señor, dame uno. ¡Dame uno, señor! ¡No me quiere dar! ¡No me quiere dar! No, nunca puedes comprar ahí, güey. ¡Dame uno! ¡Dame uno! Voy por una... Voy por una vacación. ¡Ay, ve tú, sabidme! A ver, mi ropa de vacación. ¡Hacker, soy youtuber! ¿Quién es hacker? Tú. Yo no soy hacker. Soy youtuber, Javi. Suscríbete. Búscame como Mexivergue. ¡Culer! Señora, no más quiero comprar máscara. ¡Me maté, güey! Trae diosico para el agua. No, no me gustan estas máscaras. Soy el lechero. Voy a llevar esto. Vengo cantando. ¡Uh! Oh, nena. Te invito a salir. Ese culo, nena. Cúbre, pelo. ¡Oh, nena! ¡Súbre, pelo! ¡Oh, nena! Soy el lechero. Vente, Javi, vamos por unas vacaciones. ¿Qué? Vente, por unas vacaciones. ¿Vamos a una carrera? Nada. ¿La carrera, loca? Todo es la tuya, yo te espero. ¿Qué? Todo es la tuya, yo te espero. No. Ya tengo esto, güey. No lo tenía. A ver, te quema, vente. Veinte güey Ok Invitada Yador Que estoy haciendo Vamos señor amigo ¿Qué onda Brian? ¿Quién es peor? No, mío mío Invita a las carreras Brian Invita a las carreras Ok ¿Dónde anda o se lo arroja? Ando, ando No te puedo ver Para las carreras Y nos doy bueno Ok Ok Oh, después no unido Primero unido ¿Dónde te olvidaste? ¿Ya me invitaste? ¿Dónde te olvidaste? 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 ¿Qué coche se puede llevar ahí? ¿Dónde te olvidaste? 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 No, no, no. Eduardo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No has pasado ahí? No. Es lo más fácil. ¿Cuántas veces no es fácil? No tengo miedo ahora. ¿Por qué te regresó, Jali? ¿Qué? ¿Qué te regresó? Yo no regresé. ¡Vamos! ¡No! Aquí son dos puertas. No, hoy sí. No. No va a alcanzar el perro. No sé. Porque el perro es un traje. Espérame, Javi. ¿Qué? Espérame. Espérate. Espérate a comer. No! No, no. No, hombre. Escústanden. ¿Me entiendas? ¿Ya lo pasaste, Fer? ¿Las dos veces? ¿A la primera? ¡No! ¡Roto! ¿Y si quieres te regresas hasta el principio o qué? ¿Qué? ¿Si quieres te regresas hasta el principio? ¿Está difícil? Lo bueno es que somos amigos, no hay otro marco. No hay otro marco. ¿Es al nivel carro? ¿Qué? 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 ¿Te saliste del coche? Cuando salgo acabo matando. Ten mi coche, ten mi coche, ten mi coche. Entra en mi coche. Entra en... Llevo tu coche. A ver. Y no me mates. A ver, lo intento cumplir. Fer, dame tu coche. Si es que coche está más fácil, güey. Sí, güey. El de ustedes. Eduardo ya lo pasó, mira. El mío se derrapan mucho. Va a ser el brazo, voy a terminar la carrera con tu coche. Ah, pinches árboles cagados. No, ¿le hiciste? Iba a terminar la carrera. No, no, no. En serio. ¿Y ya estás en segunda vuelta, Fer? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? Aguántame, güey. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar, y Fer. Me gustan tus entornos, Fer. El color, güey. Cabrita. Sí, ya viste esa carrera que hizo partido. Me salió de fácil. Me salió de fácil. Mira, es tirándose. Cuatro, Fer. Lo que a eso, algo le pusieron a mi lado. Algo. Sí, lo que a eso le pusieron a mi lado. O lo quieren explotar. Cambia de carro. No, no. Vamos, Fer. Vamos, Fer. Casi, pero no. Si la meta está ahí. No, pinche cagada. No, pinche cagada. Eduardo. ¿Qué? Hijo que te seguimos con esta. ¿Eh? Hijo que porque ya no se conecta. Ya no lo veo. No te escucho. Nada. No te escuchamos de esta. No te escuchamos de esta. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué puedes con esto? ¿Tu coche está bonito Eduardo? Si yo pasé con eso Está bonito ese coche ¡Suscríbete! 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 Gracias. Más llegando a una carrera de barro. Luchan todos con este color azul y la luz de abajo amarilla. ¿Otra vez? Fea. Ya pasé, fea. Luchan todos con este color azul. 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 No hombre, el Centurne. Ser lo ha pasado a la primera. No hombre, el Centurne. Mira, ahí ya desplazaste. Vierde. Vierda, a ver. Vente. Ahí va. no logro dejar el coche ahí y ya lo paso a cero 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 Empiezalo ya 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 Tienes Empiezalo ya 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 Empiezalo ya